buenos días estimados amigos del canal mecánica carlos y digoy voy a filmarlo esta vez así nada más al vídeo vamos a probar a ver qué tal anda con este formato 916 bueno corsita un spirit 1.4 este motor fue hecho completo no hice la filmación del armado porque ya hay vídeos varios vídeos sobre el armado de este chevrolet pues estaba bueno igualmente para mostrar lo que es como había terminé quedado terminado lo que es la tapa de cilindro lo que es cigüeñal que se puso nuevo la tapa se hizo completa completa completamente nueva les puedo llegar a contar lo que es la historia de este auto bueno en resumen media cortita para no aburrirlos este auto lo compraron un vecino le dijeron que tenía 130 mil kilómetros resultó que este auto estaba hecho pelota detonado mal se tuvo que hacer completo 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 lo trajeron empujándolo para hacer cambio de embrague porque se había roto ya no marchaba más y ya se aprovechó para hacer lo que es el cambio de la correa de distribución cuando pongo en marcha golpeaba pensé que eran los botadores porque se habían hecho cambio aceite todo eso pensé que eran los botadores bueno tuve un ratito en marcha todo eso calmó el ruido doy una vuelta a manzana se lo llevo al dueño porque vive en la esquina de casa de acá del taller y el ruido calmó se lo dejó me voy ese fin de semana me voy a pescar me iba camino del campamento y resulta que me llaman me vuelvo porque están real pero recontra asustado y enojado por el ruido que hacía me vuelvo y desarmó la distribución para ver si me había quedado mal cosa que yo sabía que no armó todo perfecto al otro día termino con sacando la tapa para ver el tema de la leva vuelvo le explico que esto es algo de interno del motor termino sacando encuentro juego le digo vamos a hacer vamos a sacar el cárter le digo total no cuesta nada habían dicho que nunca había sido tocado ya cuando sacamos acá y habíamos y encontré silicona yo le dije no mentira este motor siempre ya lo tocaron voy al cárter sacó la tapa del cárter y era tremenda la la cantidad de silicona era tremenda entonces le digo acá hay gato encerrado te metieron el perro le digo dejate de joder bueno en resumen tres y cuatro de los de la biela están detonadas se habían girado todos el cigüeñal no sirvió más se tuvo que comprar uno nuevo así que bueno bueno fíjense que la superficie plana del blog está este cepillada así que bueno bueno amigos cortito un vídeo así nada más ahora en un rato lo pongo en marcha y bueno esperemos que quede todo bien esto fue rectificado todo por el ruso tapas o tapas el ruso algo así de concepción del uruguay excelente trabajo excelente atención de esta gente le estoy haciendo una publicidad gratis que ellos no me pidieron pero bueno bueno amigos en un rato tal vez subo un vídeo ya terminado todo y este les muestro cómo queda a tratar lo hacemos así cortito al vídeo este déjenme en los comentarios a ver si les gustó el formato este de vídeos y bueno me parece más útil lo que es para para él para el celular